Música Pronto metido entre tus muros podré salir de apuros ganando mi pan ¿Qué importa el trabajar si cosa no hay mejor? Y logro trabajando en la calma del hogar Leye, ya estoy hasta los pelos de alambres y camelos de electricidad Si no fuera porque alterno el trabajar con una de vainilla era cosa de emigrar El trabajo es un café y la comer de tu trabajo no es usar La vida trabajando es dulce y es sabrosa Y de a las tientas yo con los bebés iré Y las galletas roma goza les sobreteré La vida trabajando es dulce y es sabrosa Es dulce y es sabrosa Y a cualquier parte más ¡Quiero galletas! La caja es primorosa, papel color de rosa y el cierre especial Es dulce y colosal, lo triste es envasar Galletas y no perlas, la cien perlas de un gentil collar Venga, tenemos otras marcas, ministros y monarcas se surten aquí Ayer mismo expedí, compruébelo señor Al Necus dos mil cajas de surtito superior La vida trabajando es dulce y es sabrosa La vida trabajando es dulce y es sabrosa No tengo novios yo, ni joyas ni parter Con las galletas roma goza me contentaré La vida trabajando es dulce y es sabrosa Es dulce y es sabrosa Y a cualquier parte más Niña viviendo Quiero galletas, mamá Quiero galletas, mamá Quiero galletas, mamá La vida trabajando es dulce y es sabrosa Es dulce y es sabrosa Y a cualquier parte más Y a cualquier parte más Y a cualquier parte más Quiero galletas, mamá Quiero galletas, mamá Quiero galletas, mamá Quiero galletas, mamá